hola que tal bienvenidos y gracias por estar aquí volvemos al american track y teníamos que acabar este encargo no me acordaba que teníamos el encargo vamos a verlo a ver ya este perdón ah bueno claro que arrancó el camino comencemos vale se me entiende ahora porque me estaba equivocando el botón perdón vale tenemos que llevar una cosechadora de troncos bueno cosechado forestal de koumatsu 901 xc con 21 toneladas de a gran bing grange como se diga a la empresa hms machinery y se espera como muy tarde el jueves a la 1 y 57 ingresó 79 mil 467 tiempo restante 29 horas con 4 minutos y nos quedan 13 horas 53 minutos para para poder hacer la próxima parada vamos a ver si salimos de aquí con este cacharro tan largo de la persona hay casi interés quitamos esto ponemos las luces aquí sí que hay que poner luces y marcha atrás no lo había puesto el suelo hermano aquí sí que me equivoco botón qué mal qué mal voy a mirar por allí voy a dar la vuelta allí creo que será lo mejor y espero que no haya ningún otro camión que me moleste y no me ha dado la cuenta no me ha dado la cuenta al máximo limpia creo que la salida esto está muy raro creo que voy al revés Voy al revés Voy a girar, voy a hacerlo bien Un coche, dejamos que pase ¿Pasas? ¿Me dejas pasar a mí? ¿Dónde está la salida, tío? Que no la veo Ah, mira, tío, hay rayas Tengo que estar por aquí siguiendo estas rayas Vale, está aquí Vale, está aquí la salida No, esto es gasolinera Ah, ya he repostado, yo Vaya recto ¿Es esto, no? Vale Ok, vayamos a buscar una nueva ruta ¿Eso es algo? ¿Eso es un coche o...? Gira a la derecha Es que no se ve nada, tío No se ve nada, eh Nada de nada Pierda, no ha dicho eso, sí No, no voy a esto O sea, si tiro más pa'lante Sí, vería el semáforo Ahí, ahí No veo el semáforo con tanto alerón Tendría que ser tres días Tendría que poder asomarte ¿Se va a poner verde o qué? Ahora Continúe a la izquierda Y vuelva a salir a la izquierda Esto es doble sentido, ¿no? No Salga a la izquierda Esto es doble sentido, no sé Si era doble sentido Yo estaba en dirección contra Ahí como niebla también No se ve nada, eh Uff Baja, baja, baja Lo voy subiendo con la manga Un instante bajar Y subir la manga Girar el volante Lo voy subiendo el volumen Me deja sordo Sordo Con Z De zorro Lo digo yo Sabes que yo La Z La C Y la S Como que no No las domino mucho Me confunden Las letras Ya está Ya está Está yendo la tormenta Está yendo la tormenta Mantente a la izquierda Un tornado Ese tío Temporal A veces Estás Ni siquiera te acercas Al carril izquierdo Que ya van frenando Los coches y los camiones Un helicóptero Un helicóptero Apache Otro Son de maniobras No, no Son gotas de agua Leche He pensado Que en un helicóptero Llegarían gotas de agua Y un joder Si que barran de fuego Es que mira A ver Este que tiene detrás Está aquí No caña He vuelto a poner El mod Aquí De las cargas Diferentes De helicópteros De la autocar Esta cosechadora Porque Siempre salían Las mismas cajas Estas de Congelados O cajas Estas de Como esas cajas Estas de transporte Y a mi me gusta Llegar transportes pesados Que por cierto Me parece A mi Que no he puesto Pimido No he puesto Me la meto Que 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 me la meto Ahora se está Pues va Que se va Esto Ahora son Todos cargas Especiales Por lo que Dejo Estoy en conducto De aire acondicionado Que era un poquito Más relleno El El tema De las cargas No ponerme recto Este es un gran sentido Ojalá pudiera cambiar Los engrenajes De los motores Poner unos Que no tengan Tanta holgura Supiera Si se puede Hacerlo Algo Algún mecánico De estos De motores Hablar con él A ver si Se podía cambiar Aunque Fuesen Torneados Por unos Engranajes Que no tengan Tanto Tanta zona muerta Tanto hueco Tanto juego Entre ellas Este Es que Es atípico Este 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 Simulador De movimiento Yo no lo aconsejo Lo he marcado Fidelity Castado Un poco Más Si queréis Comprar Una Y aunque Sea Solo Plataforma Para Asiento Esta Se mueve Todo Pones Todo El asiento Volante Todo Los pedales Mueve Todo contigo Como si fuese Dentro Del vehículo Pero Veis los movimientos Que hace Bum Bum Y eso Y eso es Porque Los vientes Tienen Tanto Juego Que Durante Todo El recorrido Que tienen Que ir Haciendo Va Haciendo Así Y Como hay Zona Muerta En los Piñones Hasta Que no Llega A Hacer La Fuerza El piñón No Empuja Y Después Todo Lo que Ha Hecho Lo Hace De Volta Pierde Mucha Sensibilidad Este Este Esta plataforma Pierde Mucha Sensibilidad Por eso Porque Tiene Mucho Juego De Tintes Pesaje Pasare Atraverso La Cochicura No me he mirado Lo del italiano Este Tengo que poner En castellón Me la meto Pensaba Que entrase Estí También Recomputando Vaya Recto También ¿Vas a ir? Hace El Tarde ¿Viva otra Allí? No Eso no es Lo bueno Que no es De fuera ¿Qué es eso? Eso es Una Para De Patata ¿No? ¿Cuánto Llevo? Vale 41 toneladas En total Si se sacara Eso del informe De pesaje Haría la captura Aquí ¿Vas a ir muy rápido? Mira que charca Más chula No entiendo Por qué En el American Track No te dejan Alejar la cámara Tienes que mirar Si es porque Lo tengo yo Bajo Dentro Dentro ¿Pero no lo dejara pasar? ¿O qué? ¡Aaah! ¡Aaah! Lo he hecho final Lo he hecho final Y acabé un parado ahí, que ya le hubiese sido un mejor compañero. Curva peligrosa, iba a salir ahora, yo he pensado, no, porque viene curva peligrosa, quiero ver si alcanzo la autocar y ponerme al lado y hacer la captura con... No, que no la pillo. Ahora sí que no la pillo porque se nos pone a un carril. A ver aquí, si hay alguien que me va a dar por culo, no. Este coche no va a dar. Me va a dar a tocar, ahora menos claro, no es fácil. Me ha hecho frenar el coche. Veo que es el polio. Tiene tuneado el coche, el polio. Me quedan 5 horas, que estoy solo. Ay, este viaje no será muy largo. Bueno, ahora vamos para el norte. Vamos a ver si podemos ir a... 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 A Wyoming. Vale, era el estado que compré antes de... De Texas, pero me fui a Texas y ya no subí a Wyoming. Y casi no he entrado. He hecho muy poco recorrido. Lo que pasa es que no voy a... Voy al lado. Es lo único que valía la pena y se acercaba bastante a la zona. Un precio bastante bueno también. ¿Veis esto? Este... Este... Este cambio de... De alquitrán. Lo he notado. Ha habido telemetría ahí. Se ha notado. Pero lo he notado en los pies. No... No se me ha movido la plataforma. Así que lo he notado como ha pegado... A... A los pinones del motor. Pero no se ha movido por el juego. Lo he notado. Yo he notado. Lo he notado cuando... Cuando hay un... Una irregularidad de la cartera. Es que de verdad. Tiene una telemetría. Pero... Ojo mira este juego. En serio. Es... Es para flipar. Y si este... Este es un racing. Bueno. Esta plataforma fuera bien. Estaría alucinando ahora. De los movimientos que estaría haciendo. Pero es lo que os digo. Tiene... Es que tiene mucho juego. Mira. Todo esto es un juego que tiene. Tanto para izquierda a derecha. Porque ahora solo puedo empujarme por la pared. Hacia... Hacia... A la izquierda. Y si yo tuviera otra paleta aquí. A la que empujaba. También... También notaría el movimiento. Pierdo... Ahora también. Otra vez ha pegado. Se ha movido el motor. Pero... Tiene tanto... Tanto juego. Pero es que una barbaridad de juego. Como... Casi un centímetro por lado. Ya son dos centímetros. Una cosa así. Pierdo de... 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 De movimiento. Pues no... No... Muchas cosas... No las noto. Otorquinado. Otorquinado. No... Me falta. Me falta mucho. Y yo... Claro... El otro día... Estuve mirando... El por qué no se mueve muy bien este... Este... Y... ¿Por qué estaba tan bajo la telemetría? Si te sale de serie. Por decirlo de una manera con el juego. Y no es porque esté mal. La telemetría mal calculada. No... No es que la hayan puesto mal. Es... Es por culpa de la plataforma. Que lo tengo que subir todo. Para que me detecte bien. Si esto es una plataforma que al milímetro lo detecta. Como una... Alguna hidráulica. Porque son los mejores. Las hidráulicas son lo mejor. Al milímetro no tendría que haber tocado... Los niveles que ya vienen predeterminados. Como esta es una mierda pinchando un palo. He tenido que bajar todos los suavizados y subir fuerzas. Que si no... No notaba nada. De verdad. De otro caso. Y... Iban muy bien. Con unos muelles que puse. De lo que era... La plataforma. A la estructura. Que aguanta toda la plataforma. Iban cojonudos. Porque como hacía fuerza. El muelle con... Es decir. Ya el muelle hacía fuerza. Para que... Siempre se quedara los motores bajados. Es decir. Para abajo. Uno a cada lado. Cuando los... Cuando se movía el SubRussian. Eso ya... Ya lo detectaba al momento. Porque me hacía la fuerza. En los muelles. Entonces se me jodió... Se me jodió un sensor. Supongo que era tanta fuerza que hacía... El sensor. No fue. El motor fue bien. El motor fue bien. Lo que falló fue... El sensor. Para el sensor pues... Como... No hacía tanta fuerza. Pues... Se desequilibró. No fue bien. Tenía garantía. Pues... Por internet. Allí en plan. Con un programa. A través de internet. El tío entró a mi ordenador. Me lo... Me lo arregló. Me envió un sensor nuevo. Por correo. Pero cuando lo coloco. Pero cuando lo coloco. Se me quedó descentrado. El sensor se... Este de aquí. Creo que fue este. El de la derecha. No. El de la izquierda. Se quedó para arriba. En vez de quedarse plano. Se quedó... Se quedó... Se quedó mirando así para arriba. Yo claro. Les vuelvo a enviar un correo. Diciendo que tenía... Ese problema. Me dicen que hago una foto. Que ya había enviado fotos. Y lo curioso es que ya había enviado fotos. Vigilando. De no hacer la foto del muelle. Que no saliera el muelle. Pero en esa ocasión. Pues se ve que... No me acordé. Le eché la foto. Salió el muelle. Y al cabo de nada. El tío me envía un... Otro mensaje. Otro correo electrónico. Por la misma foto que yo le envié. Con una rodonda roja. Y con un... Gigantesco. En casi toda la pantalla. Y un resto de exclamación. Diciendo que la garantía. A tomar por culo. Y me ponían que no les volviera... Una garantía quedaba anulada. Y que no volviera a pedir nada. Tío. Pero si... Si sois vosotros que estáis haciendo un proyecto mal hecho. Hacerlo bien. No he hecho eso. Los muelles iban de coña. Lo detectaban todo. Todo. Y eso lo hice porque lo vi de otro youtuber que también lo hizo. Él tenía solo el asiento. No tenía la plataforma. Solo tenía la base para poner el asiento. Para que se moviera el asiento. Y de verdad que iba muy bien. Eso. Pero bueno. Al final. Tuve que sacar los muelles. Porque me daba miedo. Como ya no tenía garantía. Me daba miedo de que volviera a joderse. Un sensor. Y después no. No tener solución. Pero como más o menos ya sé cómo arreglarlo. Y tuve que hacerlo yo. Y equilibrarlo. Y equilibrarlo. Y todo. Pues... Incluso busqué. Pues algún día me vuelve a fallar un sensor. Los busqué. Los busqué. Los encontré. No. En AliExpress. No. Los encontré. En... En Alibaba. En Alibaba. En Alibaba encontré los mismos sensores. Gira a la derecha. Y ya. Ya. Como ya sé cómo se tiene que hacer. Él lo hacía con el ordenador. Lo hacía con el ordenador. Para... Para ponerlo recto. Y... 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 Yo como no supe ponerlo bien. Cuando una vez me dijo el tío. Que nada. Nadie de la chica. Que no me lo arreglaba. Tuve que espabilarme yo por mi cuenta. Y descubrí que poniendo una cosita. Un puntito que tiene. Vaya recto. Pues... Podía poner bien el... La platina. Es decir. En el mismo sensor. Si tú mueves... La... Una cosa. Una cosa. Una cosa. Rodonda que tiene. La... Una cosa. Una cosa. Bueno. Un pitorrillo. Pues... Ese pitorrillo. Ha dejado la platina arreglada. Lo pude arreglar yo. Porque como me quedó la platina derecha. Y no me lo quisieron arreglar. Los del mismo Thin Racing. Los de Dog Reality. Tuvo que hacerlo yo. Y al final pues descubrí que haciéndolo a mano. Haciendo así. Con... Con mi botoncito. Se ponía todo en su sitio. A ver. A ver el salto que tengo aquí. Donde no muroadena. Y no me la cuesta. Pero tengas que meter si laracción entra a mano. Toma bien. Hostia. Tengo que quitar sensibilidad del tren Pues ahora como estoy pensando en volver a poner los muelles que quieren apretado los motores y en el momento que ya detecta pues ya hace fuerza pero me da miedo ponerlos es que iba muy bien y después me resulta que yo también les puse unos amortiguadores de moto también los vi unos amortiguadores para manillar de moto se ponen para cuando tú vas con la moto y la moto empieza a tener esas vibraciones eso muy estabiliza el volante y hace que no se mueva es un muelle que llevan muchos motoristas para que la moto cuando tú vas como moto continúe a la derecha y continúe recto vaya recto ¿de la derecha? no, no ¡ah! pues unos muelles que son van del manillar que van de lado a lado del manillar que van no, que va cogido claro, esto yo lo he puesto es un muelle que va de lado a la derecha que me ponga bien las marchas que si no no me voy a ayudar nunca pero es igual que ya se recuperará pues es un muelle que va de un manillar al centro de esto de la piña del manillar cuando tú vas con la moto y el volante con el manillar que comienza a moverse de aquella manera tan bestia así a mí no ha pasado con la moto se pone así en el manillar tienes que agarrarlo fuerte para que no se mueva tanto con la derecha pues lo vi de otro youtuber que prueba esta cuestión prueba este tipo de cosas de sin gracia él lo puso son unos muelles de ságera unos muelles no unos amortiguadores pasar a través de la procedura de pesa tubular vale aquí hostia pero tengo que pasar por línea continua no importa reencaminamiento ok estoy haciendo que pasar por línea continua no importa encontraré una nueva ruta recomputando reencaminamiento ok no importa la bulto loca ok recomputando reencaminamiento no importa encontraré una nueva ruta ok recomputando reencaminamiento buscando una nueva ruta vale yo creo que está la mía está más adelante eh la mía está más adelante sí ok vayamos a buscar una nueva ruta me he colado en esta tío va vamos a salir buscando una nueva ruta no viene no viene nadie no viene nadie ahora recomputando reencaminamiento no importa no importa encontraré buscando una nueva ruta joder 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 tío 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 la mía estaba más pa'lante tío no 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 era esa era esa tío si está por aquí pues eso le tuve que arreglármelo yo por mi cuenta le tuve que poner unos amortiguadores que encontré en Aliexpress para manillares de moto para que los movimientos fuesen más suaves y no fuesen golpes y aún así y aún así no va bien ¿veis? va a golpe va a clop clop y en cambio con los muelles como hacía fuerza el motor tenía que hacer más fuerza de la cuenta y los movimientos eran cojonudos no eran incluso en el caseto Corsa yo disfrutaba me tenía que poner hasta los cinturones que yo ya no los tengo los cinturones los tenía en el bucket en el semi bucket ya he cambiado la cinta hostia lo tengo que poner a la venta que es que me estaba dejando la espalda no es porque fuera incómodo bueno incómodo lo es un poco todos los buckets son incómodos era más que nada porque no tengo un problema de espalda una venta de desplasada o casi un centímetro y medio y eso me estaba como vas muy con el culo metió para abajo ahí empotrada la espalda toda empotrada en un asiento pues me tenía la espalda hecho una mierda y al final me he buscado este asiento que es de un Toyota 50 horitas es tan nuevo tío no tenía ni una roceada nada estaba nuevo no me lo quería vender el tío porque era un conjunto entero de un coche y al final no pude convencer al de gritos buen chaval me costó tal vez como media horilla o más para convencerle me quería vender uno de un Audi de cuero un Audi RS pero si estaba hecho mierda me iba diciendo no, este lo pintas con aquello negro queda bien no, yo no yo no quiero cuero yo dame uno de tela que sea baratito y me quería cobrar 70 euros y vi este y dice ese no, es que este es un conjunto entero vienen todos los asientos juntos y lo tienes ahí en un container bueno, un container no en una caja de camión que está figuríficos con un montón de asientos adentro me dijo busca el que quieras yo dije ese dijo hostia este ha sido escoger el que tiene el conjunto entero y perfecto hombre, no voy a buscar ese que está hecho mierda me dice sigue buscando y si no ya hablaremos vale, vale sigo buscando y era ese este que tengo aquí que yo quería y al final pues me lo vendió me costó me costó me tuve que convencer pero mira te vas a sacar 50 euros y ese asiento quizás lo venderás dentro de 10 años que te vas a ver todo el conjunto entero quizás ni lo vendas y ahora pues te sacas ahí 50 euros y 60 lo que me pidas me dijo 70 hostia 70 no me dice si lo pagas con tarjeta 70 no 70 80 si lo pagas con tarjeta 70 si lo pagas metálico y yo he sido pago si te pago 50 en metálico oh no bueno me costó me costó convencerlo al final al final me lo vendió al final me lo vendió vaya recto ¿dónde? ¿dónde está el mirador? que quiero verlo que tenemos que verlo ¿dónde está el mirador? ¿está aquí? ¿está aquí? vamos a entrar a ver si está aquí ¿dónde está? no, no, no ¿dónde he pasado? ahora pasaría verás estoy en medio carretera ahí está el mirador vale, he pasado vamos a ir a un mapa y así nos veremos ah, no, está aquí mira está en el otro lado vale, vale ¿qué es esto? 55 o es una cuba peligrosa o es una pendiente ahora lo veremos tengo que ver el mirador ¿dónde está? está aquí en el otro lado vamos a ver si podemos verlo si no sí vamos que raya que no pueda alejar más la cámara en serio normalmente lo pongo a ver siempre las pongo a revés pero bueno hoy lo voy a poner así Vale, esta misma tú Se gusta un poquito más entrada Ah, ah sí No se vea eso verde Voy a hacer que se oculte lo verde Venga, va A ver si no, no lo vamos a llegar A ver si encontramos el mirador Mucho volvo hay aquí Me agarra Sí, porque me gusta ver el tiempo Ahí está, vale Vamos a mirarlo Tenemos tiempo de sobras Tenemos una hora y para descansar Hostia, me he equivocado de cámara Voy a entrar un momento A ver, uy, tenemos seis horas para descansar Así que vamos a mirarlo, venga Eh, vamos a entrar Hay que parar el motor, ¿no? Vale Vamos a mirar la cinemática de esta zona Un poblecito de estos de agrícola, supongo que es Un restaurante El hotel Y arreglando la carretera Bueno, trabajando y 40 mirando Las típicas calles de los pueblos de Estados Unidos Está chulo, tío Vamos a ver si esto es real Es decir, todo eso que estoy viendo lo han hecho real Son imágenes reales de algún pueblo de Estados Unidos Míralo Un camión Si me pensé que era un camión que habían puesto en el mismo la cinemática Ese resulta que me parece que no, ¿eh? Que si vuelvo a pasar y vuelvo a poner la cinemática Seguro que no pasa ese camión Vamos Vamos a meternos dentro Vale Vaya recto Un poblecito chiquitino, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, esto debe marcar un río Seguro No, porque ahí sale otra vez Vamos a ir lentos Y voy a fijarme Voy a fijarme a ver qué es eso Va a ser la cara de una persona Una persona No lo veo yo ¿Qué es esto, tío? Ah, vale No sé muy bien qué significa Pero es Como una ley Otro detrás Se me pita No tengo ni idea No tengo ni idea de lo que es Hostia, qué chulo Esto es bastante Estas son las carteras Estas son las carteras que no he visto nadie Sí, me gustaría poner mods De estos De carreteras Aquellos de Chulas Carteras chulas Pero es que ya me ha pasado una vez Yo estaba antes siempre estaba Compró mods Siempre Incluso yo pagaba A esa gente se le ocurra mucho Para que tú te descanales gratis Eso Yo pagaba Un euro Pues un euro Me lo descargaba todo junto Era más rápido Y ayudabas a la pena Crear Gira a la derecha Y siempre tenía problemas Que si era incompatible con la versión nueva Que si esto Que si lo otro Si tenías que parar Las actualizaciones Para poder seguir jugando Y al final me canso Y dije Voy a jugar a contenido original También está bien Aunque promocha Que reconocer Que eso no ocurra Ni mucho Y también puse un mapa No me acabo de convencer Era bastante nórdico Bastante carteras Y también de carteras De carro Pero Es lo que os digo Que se tenía que actualizar El juego Se actualiza Tan a menudo Que acaban por dejar de funcionar Los mods Y para no tener problemas Pensé Mira Me quedo con lo original Que también está muy bien Y así nos dejamos Encontrar una carretera estilo así, boscosa con tramos de carretera y de tramos de tierra y cosas así vi un vídeo de unos brasileños que estaban jugando online en un mapa que había todo tipo de carretera estaban chulos pendientes guapas de esas pendientes chungas pero no me atrevo a poner mods por siento, es que si fuese un juego que se mantiene hubiera ido bastante tiempo sin actualizarlo pero es que este lo actualizan creo que cada día vaya recto creo que se está actualizando este juego cada día es que se está actualizando este juego Una horita de cartera guapa Hostia, pues No sé, al final me va a faltar Que me vaya la gasolera, ya verás Y seguro que aquí Voy a tardar en encontrar uno Y nos ponía mucho tiempo Esto me encanta Un célulo No me encanta Es otra cosa que me gusta de los americanos Que conservan cosas antiguas No es como Europa Que cada dos por tres tienes que cambiarte Cada diez años Y cada coche nuevo Por las normas tan absurdas Que tenemos a cumplir La subida Coño Contra la marcha Y en mucha velocidad Que me gusta de los americanos Que me gusta de los americanos Que me gusta de los americanos Los americanos ¿V como tú? Me gusta de los americanos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Me ha quedado corta. Me ha quedado largo la marcha que he puesto ahora. Pero bueno, ya está, ya se lo he recuperado. Voy lento yo, eh. No quiero correr porque estoy mirando panorado. Y voy a mirar desde afuera. Me voy a ir mirando desde afuera. No voy a meter dentro, que si no, no veo GPS. Sí, va a estar haciendo de la cama. Muy lento, tío. Ahí muy bajo. Bueno, casitas así mal cuidadas, con todo de las hierbas. Esté preparado para girar a la derecha. Ah, es un taller. Gira a la derecha. Es un taller, tío. Me toca, es que me tocaba el tornillo, el tornillo del, 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 del este, del intermitente. Y por ahí no. Acabamos. No le puedo poner. O voy a tirar el santito. Va. Vamos a ir desde afuera. ¿Qué quiero ver esto, tío? Está chulo. Y la otra carga. Puede ser que venga aquí a recoger una carga, eh. Me ha gustado esto. Vale, vamos a entrar. Ah, no, claro. Es que este remolque es un poco chungo para aparcar de culo. Vale, ahí mismo, venga. Vale, venga. Tengo que bajar. No mueve el paro. Vale, entra bien. Me fastidies. Bueno, más o menos. Más o menos. Vale. Hemos llegado. Milagro de Dios. Hemos llegado. Va, vamos a descargar. Ah, no, con un par de acción. No voy con mi remolque, es verdad. Vale. Vamos a ver cuánto tenemos. Está pensando en comprar otro camión y contratar a alguien. No, pero vamos a hacer 500 o 600.000. Y después ya veremos qué hacemos. Vale, ahora lo que vamos a hacer es irnos a la gasolinera. Voy a hacer otra cosa. No sé cuál la voy a coger, así que voy a hacer esto también, porque quizás esto me guste más que las otras. Ya sabéis que yo pongo los retrovisores laterales porque este camión no tiene, no se le puede ver los retrovisores. No se le ve el izquierdo. Bueno, la gasolinera creo que es fácil de encontrar y salir a la edición y ya está. Hitachi. Pon Hitachi ahí. Esto es contenido del juego, ¿eh? No es un mod. Ya han puesto la marca Hitachi, tío. Quizás Hitachi también está metida. Ah, bueno, pues es que también tengo mods. Sí, mods de máquinas y cosas así. Vale, esto debe ser un mod seguro, ¿eh? Estoy seguro que contenido original no sale, ¿eh? La marca esta no... Dudo mucho que salga. Mira, otra máquina. Con el mismo tipo de remoto. No, ¿por qué ha ido tan mal este viaje con este remoto? Eso a la hora de parar. A la hora de parar para dormir es un asco. No, 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 no. Eso es un cementerio, ¿eh? En serio. Así. Sin vallas. Ahí hay en medio la cartera casi. Joder, que los americanos. Qué poco respeto tienen a sus muertos. A ver, me parece que me estoy equivocando y no es... Creo que estoy saliendo por el lado... No. Te me has perdido, que me hijo tonto ahora, tío. No sé por dónde tengo que ir. Ah, ¿ves cómo he salido por otro lado? Vale, vale. Ahora para la derecha. Si no, la izquierda. Vale. No. Derecha. Derecha, derecha. Voy a buscar el... No, 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 no. Porque sé que me voy a equivocar. ¿Ves? Izquierda. La derecha me iba para el polígono este. Izquierda, izquierda. He entrado por otro lado. Vale, ahora lo entiendo. Venga. Vamos allá. Estamos preparados para salir. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Recomputando. He cogido el que... Sí, sí. Este es el más rápido. Este, ¿no? Muy bien, ¿no? Por aquí. Si es por aquí, por donde... No, luché. Que me iba recomputando eso. Re-cum... Joder. Una palabra. Es que me despista, niña. Vamos bien, vamos bien. Está muy guapo. El alícito del bebé. Llegar al día que sean tan reales. ¿Qué pensarás? Estoy preparado para girar a la izquierda. Esto es real en vez de un juego. Gira a la izquierda. Tengo que cambiar antes. Voy a poner cámaras. Y a uno jodado, ¿eh? Esto... La décima muy rápida. Ve, ve, ve. Baja esta pregunta. Se acabó. Vale. No entiendo, ha saltado aquí, pero no ha saltado en el juego. Vale. Aquí es más sencillo aparcar que en el Eurotrack. Eurotrack me tiene un margaete, pero tienes que buscar justo el punto, tío. Vale, quitamos los pirulos, ponemos luces. Ponemos ruido de mano, ponemos el motor. Vale. Voy a ponerlo todo bien. Todo bien porque cuando vuelvo a reiniciar el juego, si no lo hago, después va todo al revés. Hay que ponerlo todo como tiene que estar. No voy a quitar este volante, no voy a quitar los internos, bueno, las palancas y lo más seguro que ahora haré un vídeo de Eurotrack o incluso puede ser que siga con esto. No voy a quitar todos los periféricos. Ya hago farming y custom. Aunque son los juegos que suelo jugar. Tengo muchos juegos, muchos, pero es que no me convencen los otros. Incluso estoy mirando a ver si puedo configurar el Tourist Bus Simulator. Pero ya jugué bastante tiempo a este juego porque me gustaban las carreteras. Había ahí con una tocar grande y esas carreteras estrechas. Pero me está dando muchos problemas con los periféricos. Vale, lo dejo aquí. Gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.